Un gran ejecutor de Lampa Y ahora también, con tu voz Atrás de corazones, de todas las chiquillas del Perú Yo soy, Rusmel Espinosa El ruso de Lampa, pues chiquillos No tengo nada ni nadie en mi vida Hasta mi familia se van alejando Todos mis amigos desaparecieron Y mis amores me abandonaron No tengo nada ni nadie en mi vida Hasta mi familia se van alejando Todos mis amigos desaparecieron Y mis amores me abandonaron Ahora me encuentro con las botellas tomando trangos muy amargos Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos Ahora me encuentro con las botellas tomando trangos muy amargos Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos No tengo a nadie en mi vida Ahora solo estoy con las botellas Salud, Jaimito Ponce Salud, Edgar Florencio Ese charro Él quiere tequila Yo una rumbia Y para el ruso hago ardiente No tengo nada ni nadie en mi vida Hasta mi familia se han alejado Todos mis amigos desaparecieron Y mis amores me abandonaron Solo, Jaimito, Solo No tengo nada ni nadie en mi vida Hasta mi familia se han alejado Todos mis amigos desaparecieron Y mis amores me abandonaron Ahora me encuentro con las botellas tomando tragos muy amargos Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos Ahora me encuentro con las botellas tomando tragos muy amargos Solo ellos son testigos de mis pesares y tormentos Esta vida es pasajera Solo es por el momento Tan solo quiero mi soledad Y Dios mediante nos volveremos a ver Esta vida es pasajera Solo es por el momento Tan solo quiero mi soledad Y Dios mediante nos volveremos a ver ¡Muena! 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 Mi gente guaduqueña, mi gente guaduqueña, mi gente yacuchana, con las chelas arriba, las chelas arriba. Raimito, el centro del Perú. Allí te quieren, allí te aman. Oye, ruso. Hay tantas chiquillas, bonitas, solteritas, papachitas. Llegamos al sur del Perú, Jalmito. Arequipa, bosque, guachana, pudo, judía, canto, el comandonado. Las chiquillas bonitas del Cusco. Apurima. Especialmente las andahuaylinas, las abanquinas, las garaguinas. ¡Qué ricas, deliciosas! ¡El ruso del arma, pues, hombre!